Pensamos que en cualquier momento nos puede tocar decidir por la vida de un familiar para ser un posible donante, pero sucede. Y cuando tenemos claro que decir sí es salvar vidas, la respuesta es inmediata, como le sucedió a Manuel, cuando tuvo que decidir por la vida de su padre en nombre de toda su familia. Gracias a las profesionales de la sanidad y a la solidaridad de la población, se siguen dando oportunidades a quienes esperan un órgano. Las donaciones no descansan. Si desgraciadamente surge la opción de donar, se puede cumplir con la voluntad de esa persona fallecida y de su familia de donar sus órganos y tejidos y poder contribuir a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida mediante la donación de tejido. Nuestra presencia en nuestra familia en la donación es a raíz de la muerte de mi padre. Y por casualidad de la vida, yo me quedo el último con el doctor de urgencia, que solamente puedo tener al doctor y a todo el equipo de urgencia de Macarena, palabras de agradecimiento. Entro a una salita contigua y en esta misma sala me empiezan a hablar de la donación. La conversación duró tres segundos, cuatro segundos, porque yo inmediatamente dije que sí. Pero claro, a la misma vez dije, oye, yo tengo que consultarlo con mi familia. Todavía la doctora no le había dado tiempo a salir de la sala cuando le dije, oye, Elena, que sí. Tras la muerte de mi padre, yo, gracias a Dios, contacto con muchas personas que han sido trasplantadas a través de diferentes asociaciones. Y cada vez que me lo preguntan, o que yo hablo así con esta naturalidad, me dicen, pero chiquillo, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no sabes el tiempo que nosotros esperamos para un órgano o un tejido si nos llega. Es algo tan gratificante que no puede considerarse como que es un acto nuestro de generosidad, sino más bien es autoayuda. Yo animo a todo el mundo a que por lo menos lo hable. Yo en ese momento estuve centrado y frío y dije que sí, pero yo ahora que lo pienso digo, ¿y si hubiera dicho que no? ¿A cuánta gente hubiera dejado de ayudar a mi padre?